Hola gente y bienvenidos a un nuevo video de hoy, yo soy Perla, yo soy Ares y hoy traemos un videito un poquito diferente y es que hicimos una dinámica por Instagram y os pusimos que nos recomendarais a vuestros artistas favoritos y demás y nos pusisteis un mostón, así que hemos elegido unos cuantos, hemos hecho una pequeña urna y vamos a sacar al azar y el video va a ser de casar, matar o... ¡Besar! Así que vamos a ver que sale, hay de todo, hay cantantes, hay traperos, hay freestylers, youtubers, de todo A ver que sale por ahí, esta es la urna, esa es la urna y dentro está el papelito, vamos a sacar tres cada una y vamos a elegir cual va a ser su función en nuestra vida ¡Echate boluda! ¡Dale! ¿Quién dice? Yo, tú, diga ¡Quítame la cabeza! Si de algún Ahí va ¡Ey! ¡Cálmate! Tres Tres, ya está Vale, me ha salido ¡Uh! Dilo, dilo ¡Hari Gameplay! ¡Qué suerte! Calle, de Calle y Poche y Madeleine Esa se llama así, la... La chica es una de las actrices de Riverdale, pero que no la tocó ¡Uy! ¿Por qué no tocaron a ti todas? ¡Uf! Pues no sé, pero... ¿Y por las mujeres lo tocaron? ¡Qué suerte tienes! Primero, me casaría con... Sherry Ya sabía Me casaría con Sherry Lo siento mucho Ya sabía Después Con Ari Gameplay Ya sabía Me mataría Lo siento Calle, pero en esta te mato A ver si me sabes en la siguiente ronda y... Hacemos otras cosas Qué ratilla eres A ver, ahora me toca a mí Elige 3 Elige 3 Elige sabiamente Me tocó... ¿Qué pusiste aquí? Camilo Camillo pusiste Camillo puso Ya pues... A ver... A ver... Me tocó la estrés porno que puso la Ale ¡Uh! Pero qué lindo Bueno... Lana Ruades Lana Ruades Y Wos ¡Uh! Y se queja O sea... Vaya 3 La cara de salir Mataría a Wos Porque creo que Abone está muy pequeño Me casaría con Camilo Ostras, no Espérate, ¿cómo es la muchacha? Morena Azules Bonitos hijos A ver... Bonitos hijos Sí, Camilo se ve que es súper bueno Me casaría con Camilo Y tendría una noche de pasión con Lana Una noche de pasión Ahí va, voy al encendido Me toca, me toca ¿Qué? Agarras un montón, tú No puede ser el escenario Verán y Kalach O sea... Camina Mendes Que es otra de las actrices de Riverdale Si no habéis visto la serie Recomendadísima María Becerra Uy, qué suerte tienes Y por último Justin Bieber Vaya manos like Oh my god Ahora no sé qué elegir A ver Vamos a ver Yo creo Que me casaría con Veronica Larch Después Echaría un pinchito Con Justin Bieber Y María Becerra ¿Y Matarías a María? En este caso se va para el pozo ¿Quién tiene la oportunidad De estar a la de Justin Bieber? Alguna vez me subió Yo no Dale, me toca a mí Eh, eh, eh Son tres Tom Holland Uy Ya, vamos bien Vamos bien Vamos a morir más Luisito Comunica Bueno, bueno Y Juanpa Zurita Pues me caso con Tom Holland Obviamente, papazote Mato Luisito Comunica Y tengo una noche Un beso con Juanpa Zurita A mí no me ha tocado Ninguno de los que yo eché Robert Downey O sea, Iron Man Windy Kirk Oh my god Y Dua Lipa Y Dua Lipa Uy Bueno Voy a mandar a Windy Lo siento Pero la primera al pozo Después me quedo entre Dua Lipa Y Iron Man Yo me casaría con Iron Man Y Dua Lipa Pues para el pinchito Es que Iron Man me puede dar hijos Superhéroes Sí, bueno Sí Sí No me voy a hacer Pamela Chu ¿Qué va a Chupamela Chu? Bueno, bueno A ver qué va a me toco Rosalía Bueno Y Casu Uy Casu Mato a Chupamela No lo creo No lo creo No lo creo Que voy a mandar a Chupamela Sí ¿No vas a venir Chupamelitos? Ah, es cierto Me caso con Rosalía Y tengo una noche con Casu ¿Con Casu? A ver qué te toca Manomás pica por favor Haz lo tuyo Lana Rades La Porna El Game Madre mía Lana, estás de suerte Lit Kila Lit Karina Y Bad Bunny Uy, Bad Bunny se está poniendo muy guapo Bad Bunny se está poniendo muy guapo Me parece muy sexy El Bad Bunny Lit Kila Se va un poquito para el pozo Para el pozo Sí, está muy chiquitinano Voy a coger Uy No, no puedo Vas a elegir Por favor, México presente Me caso con Bad Bunny Y Lana Rades Pues para el bichito Perdón, Lana Ya elegí, eh Uno, dos Y tres A ver Ay, sí Elizabeth Olsen Que viene siendo la Wanda La Wanda Justin Bieber Uy, Iron Man Está difícil la decisión Qué difícil, la verdad Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida Sí Vas a tener que matar a Uru Matar a un viejito Qué perra Creo que voy a matar a Justin Tengo una noche de paseo con Iron Man Y me caso con Wanda ¿Mataste a Justin? No lo creo Porque creo que tiene más experiencia el Iron Man Una, dos, tres Robert Downey Otra vez ¿No revolviste bien en Berlín? No Pues yo qué Salí yo misma Y Camila Cabello Camila Camila Cabello Uy, pues está bien fácil, eh Te matas Voy a elegir Iron Man Para la muerte Y qué vas a hacer contigo misma Qué vas a hacer Qué guarra eres Me elijo para el pinchito de Aronce Bueno Y a Camila Cabello, pues Cabello Con Cabello Venga, Berlín A ver, me tocó Otra vez la Pamela Chu Pamela Chu Me tocaste tú Y Me voy a matar Sherry Blossom No me lo creo, Berlín Ay, chiquitita Uy, aquí viene lo bueno ¿Qué pasa? Que no hay hombres aquí dentro ¿Qué? Supe soleado Pamela Chu Pamela Chu Pues ¿Cuál cosa? Me quedo dentro Berlín, elige seriamente, eh Elige seriamente Aquí hay alguien ya A quien puede salir Y ya se lo que va a pasar Es lo más triste Y ya se lo que va a pasar Estoy aquí como Venga, como si yo no estuviera Como si tú no estuvieras No se puede, es que No se puede Venga, Berlín Chúpame un rato Elige No, venga Cásate con Sherry Ahí está Me caso con Sherry Y Y a Lale Pues una noche de pasión Que agüite No puedo creer Que elijas a Sherry Antes que a mí ¿Has visto a Sherry? Pues sí, se la he visto Yo la metí aquí dentro Pues ahí está Siguiente ronda No veas ¿Qué ha pasado? No veas A ver, siguiente ronda Yo juro que no siga pasado Bueno, Bad Bunny otra vez Poche 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 no había salido Y Rosalía La Rosalía Voy a matar a Rosalía No me lo puedo creer Pero la Rosalía Es la que te dice La Rosalía Antes de dormir Prefiero que me diga Mami Poche ¿Me caso con Poche? ¿Por qué te casas con Poche? Porque Bad Bunny Antes me casé con él Y no me di una buena Venga, su madre Cuidado Me dijo mucho Mami Te traumó con tanto Mami Dime Mami A ver Me tocó Kazoo Wonder Woman Y Annie Gameplays ¡Qué suerte! Voy a contar Yo creo que mataría a Kazoo Bueno Me casaría con Wonder Woman Y tendría una noche de pasión con Annie Gameplays Con Annie Gameplays Así te sigo seriamente Ahí va Vale Me toca Perlini Yo Calle Scarlett Johansson No puedo creerlo No puedo creerlo Mira, esto es como cuando te ha tocado a ti Sheryl y yo Pues ahora tú y Scarlett ¿Qué podemos hacer? Calle Un besito pero poquito A mí es Calle Perlini y Scarlett Ya, pero si todos sabemos que vas a elegir a la Widow Lo sabemos Me casaría con Scarlett Con Perlini Pésima Pésima decisión Pésima decisión ¿Por qué pésima? Es que la Scarlett es muy agresiva No No podría estar con ese mamito No aguantaría No aguantaría tantas noches de rodaje No da igual Scarlett No voy contigo Perlini El pincho A ver, ya La Widow Scarlett Scarlett, por favor Scarlett Hay muchos que no han salido Hoy pinche Camilo Camilo ¿Quién? Catery La 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 chica de este razones Mira, no había salido Te amo Te amo Algún día me casaré contigo De verdad A ver Poche o Camilo Porque obviamente Obviamente Me caso con El amor de vida Catery Con Elige con Con el corazón de abajo Tengo una noche de pasión Con Poche Y mato a Camilo ¿Con Poche? Con Poche No, vamos a hablar de yo No sé Me elegiste a Poche Tú te casaste con Poche Ahorita vamos a hablar Bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Denle me gusta Suscribirse Compartir Y Faitos Nos gustaría que nos dejarais Tanto por aquí Como por Instagram Preguntas Porque queremos hacer Preguntas y respuestas Me lo habéis pedido mucho Y van a ser preguntas De todo tipo O sea Si queréis hacer preguntas Salseantes Si queréis preguntar Sobre nuestra vida Lo que queráis Nos lo ponéis en los comentarios O nos lo mandáis por Instagram Y dejen en los comentarios También Sus respuestas A con quien se casarían Si Quiero saber con quien se casarían ¿Quién elegirían ustedes? De todos los nombres Que han salido ¿Con quién os quedaríais? Por aquí abajo Nos dejamos nuestras redes sociales La de Perlini La mía Y la de mi canal Por aquí Activad la campanita Para que os notifiquen Todos los videos Que vamos a ir subiendo Vamos a traer Muchos más De muchas cosas Y muchas ideas Que nos habéis dejado Por todos lados Y nos vemos En el próximo video Chao Chao